Ay, no más, güey, nada más me pasen la resurradora, güey, ya. ¿Te puedo pagar, güey? ¿Cuánto quieres, güey? ¿Tú qué quieres? No, nada, güey, si quieres te pago, güey, te pago 100 baros, güey. Te pago 100 baros, güey, te pago. ¿Qué onda, amigo? Oye, güey, disculpa. ¿Qué onda? ¿No sabes dónde hay por aquí un motel, güey? Es que hay cuando yo me quedé a ver con mi novia. Y según eso vamos a ir a coger, güey, pero la neta, pues no sé dónde llevarla, güey. ¿No conoces uno por aquí, güey? Hay uno que está aquí a dos cuadras, güey. ¿A dos cuadras para allá, güey? Ajá. ¿Y si está baratón? Está de como en dos ochenta o algo así. Es que, mira, güey, yo me quedo coger a mi morrita, güey, ya llevo como haces con ella. Pero tengo un pedo, güey, yo desde chiquito no me rasuré mi parte. Nunca me he rasurado, pues, güey. Y aquí traigo una máquina, güey. ¿Me podrías ayudar, güey? ¿A qué, güey? A rasurarme, güey. Ahorita vamos a un baño, güey, y me rasuras y ya, güey. Si quieres te puedo pagar 500 barras, güey. Por eso te dije que traía mil. Y que a lo mejor tú te puedes ganar 500, güey. ¿Simón? ¿Por qué? Pues es que no sé cómo usarla, güey. Siento que me va a cortar el pito, güey. No me gusta. Ah, pero es que no es lo mismo que tú te lo hagas a que alguien más te lo haga, güey, por favor. Por favor, güey. O que entre los dos me lo hagan, güey. No hay pedo. Tú me rasuras el pito y él el culo, güey. Ay, güey, no. Pues es que por aquí son como hotelillos más bien. ¿Y no me puedes expresar tú tu casa? ¿Yo? ¿Mi casa? No. Si quieres te nos unes acá, güey. Nada más que tengo un pedo, güey. No crees. Pues es que nunca me lo he rasurado, güey. Y hoy es mi primera vez y quería ver si me ayudabas, güey. ¿Y yo por qué? Pues tú te ves que se sabes, güey, como tienes barba y todo el pedo. No manches. Porfa, güey. Te pago, güey, puto. Pero es que yo lo vivo por aquí. No hay pedo. Ahorita cuando se usamos un motel, güey, me lo rasuras y ahí me quedo yo esperando mi morra. Oye, yo que si nos quieres incluir, te puedes incluir, puto. No, ¿cómo crees? Porfa, güey, rasúrame. Estoy esperando una mano. O el mínimo el culo, güey. Así no hay pedo. Tiene pila y todo, güey. Por favor. No. No manches. ¿No me quieres ayudar, hijo de tu puta madre? Güey, no te conozco. Ahorita que llegue, mi compa. ¿Quieres que te rasura el cabello, güey? Oye, güey, ¿no sería que me podías ayudar en algo? Es que de cuenta, güey, que yo nunca me he rasurado, güey. Entonces quería ver si me podías ayudar, güey. Aquí traigo una maquinita, güey, para rasurarme el vello del pito, güey. No sé si me podías ayudar, güey. Por favor. Ándale, güey. Si quieres te pago, güey. No te puedo ayudar en eso, güey. Porfa, güey. Ay, güey. Te cortaste los pelos, güey. Güey, es que a mi novio no le gustan los vellos, güey, porfa. Además, güey, que te gusta el pito, güey. Tienes que ver que te guste el pito, güey. Por favor. Ay, no más, güey. Nada más me pasan la rasuradora, güey, ya. Te puedo pagar, güey. ¿Cuánto quieres, güey? Bueno, ¿tú qué quieres, güey? No, nada, güey. Si quieres te pago, güey. Traigo 100 baros, güey. No, no te puedo. ¿Pero de qué, güey? No, no te puedo. Pues, ¿qué de qué, güey? Es muy verdad. Ay, piensa que apenas que me voy a asustar, güey. Con tu pintita. No, güey. De aquí que te guardas todo, ya me voy, güey. ¿Qué estás, güey? Nos vemos. Eh, güey. Pero, nada más una cosa, güey. Este, no pongas cara de que te gusta el pito, güey. Porque si no llega más gente como yo, güey. Y te empiezas a decir las pendejadas, güey. Bueno, amigos, pues este fue el video de esta semana. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse, darle like y comentar qué tal les pareció el video. Y compartirlo con todos tus amigos. Y también seguirme en mis redes sociales que les voy a estar apreciando por aquí. Especialmente en Twitter. Pues a Dios se cuidan. Nos vemos. Un saludo y un abrazo para... Jonathan JP, Mariel Hurtado, Fanny Vega, Carla Estrada, Uriel Rojas Guevara, Daniel Peña, Amairani, Emanuel Tapia, Ani, Paola Estrada y Julián Muñoz. Adiós.